Bienvenidos a Cocinando con Me Hoy les voy a enseñar a como hacer unas deliciosas papas rellenas de carne Pero antes de mostrarles como se prepara esta deliciosa receta Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Para que puedan ver todas las recetas que estare subiendo Es un dile aca en el puntocito rojo como lo pueden ver Y activar la campanita Y sin dar mas comencemos con esta deliciosa receta Estos son los ingredientes que utilizaré para esta receta Si quieren a pausa en el video y lo irán anotando O lo podrán ver Empezaremos añadiendo abundante agua en una olla Para poner a cocer las papas Para que se nos embrandezcan las papas Y poder hacer un puré Mientras que se nos embrandezcan las papas Lo que haremos en un sartén Añadiremos un chorrito de aceite Y lo que haremos es añadirle la carne Y luego le añadiremos la cebolla picada en cuadritos Bueno entonces le añadiremos la carne Una libra de carne Una libra de carne Le añadiremos una cebolla O ustedes le pueden añadir mas Le añadiremos un pimentón Y le añadiremos Y le añadiremos también Sal al gusto En mi caso le añadí una cucharada de sal Y pimienta al gusto Ustedes lo probaran Y ahorita lo que haremos es mezclar bien Todos los ingredientes Porque necesitamos que se nos sofría Esta carne con la cebolla Se nos sofría bien Entonces lo iremos Lo iremos revolviendo Poco a poco Hasta que vaya tomando ese color Necesitamos Como pueden ver acá Ya está soltando una agua Lo que haremos es esperar A que se nos seque esa agua Para poder añadir la cerveza Que utilizaremos Ustedes pueden utilizar cualquier cerveza Ya poco a poco se nos va secando el agua Ya luego de que se nos haya sacado el agua Lo que haremos es añadirle Una cerveza entera Y dejaremos a que Se evapore la cerveza Y se nos seque Se evapore el alcohol Así que lo dejaremos por un tiempo ahí Lo mezclaremos bien todo Y lo dejaremos aquí Luego de que ya se nos haya secado Como pueden ver Ya se nos ha secado Ahora lo que pasaremos es Hacer el puré de papa Ya la papa debe de estar blandita Así que lo que haremos es un puré de papa Comenzaremos a estripar la papa Recuerden que ustedes pueden añadirle más papas También a la receta le pueden añadir más papas Le añadiremos sal al gusto Y pimienta al gusto también Recuerden no dejarla muy salada Le añadiremos sal al gusto Y pimienta al gusto Ahora en un recipiente redondo Lo que haremos es Comenzar a hacer Esto de esta manera Para poder hacer la bola De papa Y en la mitad Añadirle la carne Por lo alrededor Le haremos Y le añadiremos en la mitad La carne Yo le añadiré nomás dos cucharaditas Ustedes le pueden añadir más Así que lo que haremos es Cogerlas de todos los lados Y hacer una bola Comenzar a enrollarlo A girarlo Perdón A girarlo Empezaremos a girar Y comenzamos a formar una bola Lo tiene ciencia Es muy fácil Y después de esto Lo que haremos es Dejarlo en la nevera Durante una hora En el congelador En el congelador Durante una hora Hasta que se nos ponga Bien dura Estas bolitas de papa Así mismo Haremos con todas Y las dejaremos En el congelador Bueno Luego de que ya Ya hemos sacado El congelador Lo que haremos es Comenzarlas a Enharinar Añadiremos harina Bien por todas partes Y así mismo Haremos con todas Mientras tanto El aceite debe estar Hirviendo mucho Debe estar calentando mucho Abundante aceite Siempre vamos a utilizar Harto aceite Así que Lo irán calentando Las papas solo se echan Con el aceite hirviendo Porque si no Se pueden dañar las papas Luego de que el aceite Ya esté caliente Lo que haremos es Añadir las papas Y así las doraremos Por ambos lados Y así Mismo con todas Luego de que ya Se haya dorado Así como lo pueden ver Lo que haremos es Añadirlo en un En un recipiente Para horno Y le añadiremos El queso Yo tengo este Recipiente de vidrio Que sirve para el horno Para las hañas sirve Le añadiremos Los 400 gramos De queso Por encima O El queso que ustedes quieran Yo en mi caso Utilice Queso mozzarella Pero El que ustedes Deseen usar Con tal de que Se estire bien Y que se derrita bien Lo dejaremos En el horno Durante 15 minutos Y así es como Me ha quedado Espero que les haya gustado Y recuerda Suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chao